This is an original combination, yo Raz Leone, MC Preciso, Original Duplay Reading again, yo Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel Y dime cómo hacer para poder tener tu cuerpo mujer Que contigo yo voy a enloquecer Tus movimientos de cadera son los que seducen mi ser Hoy que miro no lo puedo creer Ya paso lento Tus movimientos mami detienen el tiempo Cada vez que te veo tu me dejas sin aliento Son movimientos que la woman los que me van a matar Los tengo identificados ya Con su sonrisa me mantiene preso hasta el amanecer Hasta el amanecer Original Rasta Woman tu vibra me encanta Me encanta como bailas al ritmo del reggaetans Y yo estoy elevado observándote y al no me puedo mover Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel Es ella la que domina el esquema En la pista es la mujer más bella Es un vida de noticias como ver las estrellas Es ella, ella Ella me vuelves loco Si cuando te toco Y cuando sigo tus movimientos me desenfocan Perdona si me alboroto Y es que no quiero más Quiero acariciar tu boca Para ti, para mí Para ti, para mí Aferrándome a tus besos Tú me haces sentir Que me elevo por los aires Y tú estás aquí Original Rasta Woman Tu vibra me encanta Me encanta como bailas Al ritmo del reggaetans Y yo estoy elevado observándote y al no me puedo mover No me puedo mover Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel Para poder tener tu cuerpo en gel Tus movimientos de cadera son los que seducen mi ser Ya paso lento Tus movimientos mami Detienen el tiempo Si cada vez que te veo Tú me dejas sin aliento Esto es el Original Duple Para Rasta Connection Crew Anacati Brasil Máximo respeto Para DJ Alton Root Elson Root DJ Jaime Rasta DJ Julio Breno Root Con las Méndez Directamente desde Barça Directamente desde Barça Estudio Radio Estudio Radio Razzleone Si preciso Talcahuano Chile Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel Es que tus movimientos mami No son de cualquier mujer Cuando te veo en el party Yo quiero acariciar tu piel influences Si tú Moje Cuando te veo en el party Entra No son se El Es que tus movimientos m viés PerformedHype Como Defundido Lo Es que tu Lo